Los generadores de una central eléctrica y nos dan tres alternativas para verificar su velocidad. Partemos por la primera, nos dicen que extraen la energía eléctrica del agua y la distribuyen por la red eléctrica. Ya, es una cosa lentamente de conocimiento. En la información 1, lo que sucede en una central eléctrica es totalmente falso a lo que nos dicen en la alternativa 1. Ya, en una central eléctrica no se extrae la energía eléctrica del agua. Ya, si nosotros tenemos una molécula de agua, H2O, en la molécula de agua, obviamente hay cierta energía eléctrica almacenada. Ya, dentro de los campos eléctricos de los electrones o magnéticos, etc. Ya, pero en este caso, en las centrales eléctricas, lo que se hace no es precisamente sacar la energía eléctrica dentro de las moléculas de agua. Ya, eso no es lo que se hace. Lo que se hace precisamente es lo que nos dicen en la información 2. Ya, la información 1 ya es falsa y en la información 2 precisamente lo que nos dicen es lo que sucede realmente en una central eléctrica. Ya, nos dicen que transforman la energía cinética del agua y la transforman en electricidad. Y eso sí es verdad. Ya, vamos a explicar acá un poco en qué consiste un generador eléctrico. A grandes rasgos. Ya, consiste acá en una serie de espiras. Ya, vamos a dibujar solamente una. Ya, y aquí tienen alguna ruedita. Pueden ser con aspas. Ya, y esa ruedita con aspas al girar esto, esta espira obviamente va a girar junto con la rueda. Entonces acá viene el chorro de agua, la corriente de agua, que posee obviamente una energía cinética. Ya, porque se está moviendo. Ya, el agua posee una cierta energía cinética, ya que se está moviendo. Y con esa energía cinética se mueve esta ruedita que mueve a esta espira. Ya, esta espira gira. Indefinidamente. Ya, además se tiene debajo de esta espira un campo magnético. Ya, alguna fuente generadora de un campo magnético que cruza esta espira. Ya, y entonces al ir rotando esta espira, al ir rotando en torno al campo magnético, ya, lo que va a producir es un cambio del flujo magnético. Ya, y de hecho, eso es lo que nos dicen en la alternativa 3, que la ley de Faraday explica su funcionamiento. Ya, eso es verdad. Ya, expliquemos por qué. Entonces la energía cinética del agua llega acá, chuga con la rueda, y la rueda hace girar esta espira. Ya, gira esto indefinidamente, mientras el campo magnético se mantiene hacia arriba. Ya, entonces cuando esto ocurre, cuando la espira comienza a girar, ya, y este campo magnético está presente, entonces se va a generar una corriente eléctrica. Ya, una fuerza electromotriz, un voltaje. Ya, se va a generar una corriente que va a circular acá por la espira. Ya, eso ocurre debido a que la espira comienza a girar en torno a este campo magnético. Ya, y se va a generar esta corriente, que obviamente es aprovechada después y se saca por algunos terminales, y se aprovecha y se envía a la red, y nosotros la usamos. Ya, entonces la alternativa 2 es verdadera, ya, ya que se transforma en el fondo en la energía cinética del agua, se transforma en la energía eléctrica. Ya, esto es verdadero. Y la ley de Faraday explica su funcionamiento, y eso también es verdad. La tercera. La ley de Faraday lo que dice es que el voltaje o la fuente, o la fuerza electromotriz, ya, es igual a un cambio de flujo magnético en un cambio de tiempo. Y con un signo menos. Ya, esa es la famosa ley de Faraday, que es algo bastante complicado de explicar. Ya, pero a grandes rasgos lo que dice es que cuando este flujo que está atravesando la espira, ya, y la espira moverse, girar en torno al campo, ya, entonces el flujo que va pasando por acá cambia. Ya, va cambiando. Entonces, la fuente electromotriz lo que nos dice es que este cambio de flujo magnético es lo que produce una, valga la redundancia, fuerza electromotriz. Es decir, al ir girando esto, ya, al ir girando la espira n veces, entonces se va a generar una fuerza electromotriz que va a rodear esta espira y después se aprovecha para que nosotros la usemos. Ya, esta es la famosa ley de Faraday y eso también es verdad. Ya, explica su funcionamiento. Entonces sería la alternativa E.